Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. Hay más breves informativas, soy Alonso Herrera Trejo y ¿qué le cuento? Esto no es fake news, resulta que acaban de hacer un anuncio la Secretaría de Hacienda que dice que no descarta la posibilidad de más aumentos al precio de la gasolina. El subsecretario de Hacienda dijo que ante el nuevo modelo que determinan los precios de combustible en México no se descarta la posibilidad de que se presenten nuevas alzas al precio dependiendo del comportamiento, del precio del petróleo y del tipo de cambio. Dependerá un poco de cómo evolucionen estas variables. Podremos observar movimientos a la alza pero también a la baja, dijo el funcionario. Entrevistado después de clausurar la edición número 28 de la Convención de Aseguradores, este funcionario dijo que aunque la gasolina premium haya tocado en algunas zonas los 20 pesos por litro, como también se lo informamos aquí oportunamente, descartó que se tengan presiones inflacionarias por el encarecimiento de los combustibles. Lo que hemos visto hasta el momento es una tendencia a la baja en la inflación. Tuvimos ajustes importantes a inicios del año pasado que llevaron a un incremento temporal dentro de la inflación donde el tipo de cambio llegó a 22 pesos por dólar y hasta el momento, bueno, no lo hemos visto y continuamos observando una tendencia a la baja dentro de la inflación, explicó. También, bueno, el funcionario dijo que las presiones en el precio son consecuencias de la posibilidad de que Estados Unidos restablezca sanciones a Irán. Una parte importante de la presión reciente se está dando con respecto a Irán y la posibilidad de que Estados Unidos restableciera sanciones económicas. Ahí, bueno, se tendrá que ver eso, que es un factor temporal o permanente. De hecho, los futuros tienen una tendente a la baja que sugiere que quizás respecto a los niveles actuales pudiera haber una disminución posterior, pero bueno, esto está sujeto a incertidumbre. Así lo dijo el subsecretario de Hacienda en un reciente anuncio en donde, bueno, pues se enciende los focos de la economía de las personas al asegurar que no se descarta más aumentos en el precio de la gasolina. Y le reitero, esto no es fake news, es una noticia dada a conocer por parte del subsecretario de Hacienda. Son las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo y aquí me puede encontrar los lunes, miércoles y viernes en AIDIME. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.mx Acompáñame en las breves informativas.